Y hoy quiero hablar acerca de algo que ha impactado muchísimo mi vida Son tiempos donde necesitamos el poder sobrenatural de Dios Y de eso les quiero hablar hoy Quisiera que abramos todas nuestras Biblias en el libro de Hechos Hechos capítulo 12 El libro de Hechos es un libro sobrenatural Un libro donde se ve el poder de Dios todo el tiempo Y en Hechos capítulo 12 está la historia tremenda Donde ya habían decapitado a Jacobo y querían ya matar a Pedro El libro de los Hechos es una lucha constante entre el poder de Dios y la oposición del enemigo Y en este capítulo 12 sucede algo extraordinario Vamos a leer el versículo 4 y el versículo 5 Y habiéndole tomado preso a Pedro Lo pusieron en la cárcel Entregándolo a cuatro grupos de cuatro soldados A ver, ¿quién sabe matemática? Acá, cuatro veces cuatro, ¿cuánto es? ¡Wow! Por este lado saben, ¿qué les pasa a los de este lado? Dieciséis guardas, cada uno para que le custodiasen Y se proponía, Herodes, sacarlo al pueblo después de la Pascua Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel Y esta es la parte poderosa Diga conmigo, pero la iglesia Hacía sin cesar A Dios oraciones por él A ver, otra vez, compasión Pero la iglesia Hacía sin cesar Oraciones a Dios por él Ese es el pasaje donde por primera vez Se ve que la iglesia se junta a orar Y queridos amigos, estamos en un tiempo Donde están sucediendo muchas cosas Y lo que te va a dar la victoria es la oración Herodes siempre fue un significado de cosas fuertes El primer Herodes fue el que mató los niños Cuando Jesús tenía como dos años Que vinieron los reyes magos Le contaron que iban a adorar al rey Y ellos se fueron y nunca volvieron Y Herodes fue y mató a todos los niños menores de dos años El hijo de él fue el que decapitó a Juan el Bautista Y este era el nieto Que estaba determinado a acabar con los cristianos Pero había una iglesia que, ¿qué hacía? Una iglesia que, ¿qué? Cada vez que yo diga Pero había una iglesia que oraba Usted va a decir Pero había una iglesia Y va a levantar las manos y decir Se nota que ustedes no oran, ¿eh? Hay más entusiasmo en los que están allá Vamos Pero la iglesia, ¿qué hacía? ¿Qué hacía la iglesia? ¿Sabes que cuando tú levantas tus manos Los ángeles se activan? ¿Sabías que cuando tú levantas tus manos El poder de Dios comienza a fluir? Tenemos que volvernos una iglesia que, ¿qué? Que ore Una iglesia que manifieste el poder de Dios Y hoy quiero hablarte de lo que hace la oración Primero, lo que hace la oración Es trae la presencia de Dios a tu vida A tu casa, a tu hogar Y lo que hace la oración es que te direcciona Qué hacer Y vamos a ver qué hizo la oración Para la vida de Pedro Hechos capítulo 12 Vamos a leer los próximos versículos Desde el versículo 6 en adelante Dice Y cuando Herodes le iba a sacar Aquella misma noche Estaba Pedro durmiendo Entre dos soldados Sujeto con cadenas La oración lo que hace Es que te da paz En medio del problema En medio de la tormenta Pedro sabía que tenía un decreto de muerte Pedro sabía que lo iban a sacar Al día siguiente Para matarlo Como habían hecho ya Con uno de sus consiervos Pero acá vemos algo diferente Había una iglesia que estaba, ¿qué? ¿Y ustedes ahí? ¿Por qué no le mandaron la mano? A ver, había una iglesia que, ¿qué? Que estaba Hoy los voy a hacer orar ¡Ja, ja, ja! Amén Había una iglesia que estaba Y den gracia que no los hago poner de pie En un ratito los voy a hacer parar Había una iglesia que estaba Orando Y miren lo que pasó La oración trajo paz A la vida de Pedro Había aprendido, claro, Pedro Cuando tuvo esa tremenda tormenta con Jesús ¿Se acuerdan? Cuando estaba el bote que se hundía Y lo fueron a despertar Y le decían Jesús, ¿qué pasa? ¿No ves que perecemos? Pedro había aprendido a tener paz Y queridos amigos Algo que me pasó estos días Es que me di cuenta Qué fácil perdemos la presencia de Dios Nos levantamos a la mañana Hacemos el devocional Nos conectamos a la intercesión Casi todos los ministerios Tienen intercesión Pero a las 10 de la mañana Me llega una llamada A las 11 me llamó el jefe Y a las 12 ya empecé a gritar Ya empecé a maltratar a los chicos Ah, le pasó, ¿no? Por eso se ríe Y el Señor me comenzó a decir Paz, Perla, paz ¿Y sabe qué comencé a hacer? Porque a todos nos pasa Que vienen cosas El momento que venía eso Y me robaba la paz En ese momento, ¿qué hacía? Levantaba las manos ¿Qué hacía? Hágalo conmigo Vamos a hacer una charla práctica hoy Levantaba mis manos Cerraba los ojos Y empezaba a invocarle En ese Espíritu Santo Tu presencia, Señor Tu presencia en mi vida, Señor Porque ¿sabe lo que nos pasa a veces? Perdemos la presencia de Dios A las 8 de la mañana Y nos peleamos con alguien a las 10 Le gritamos a alguien a las 2 Nos deprimimos a las 4 Y yo comencé a practicar Constantemente la presencia de Dios Y le decía a mi equipo El momento que te cargues ¿Qué tenés que hacer? Levantar las manos Invocar la presencia del Espíritu Santo Quizás hay una canción Como a mí me pasa Con la que acaba de cantar Generación 12 Tu amor resucitó Lo que estaba muerto Con tu voz Señor Suelta tu voz sobre mí Hoy tu canto sobre mí Y bueno Me recuperaba Pasaban 2 o 3 horas Me llegaba otra llamada Donde Pa, 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 pa Parecía que me cacheteaba el diablo Y ya me empezaba A tensionar Entonces ¿qué hacía? Con tu voz Tú despiertas lo que soy Y volvía a recordar Que tú y yo fuimos creados Para vivir en la presencia de Dios Y la presencia de Dios Y la presencia de Dios es paz La presencia de Dios es armonía La presencia de Dios es tranquilidad Ahora, ¿cuántos de nosotros, nosotros y ustedes Pasan 2 o 3 horas en el día Y nos alteramos Y nos enojamos Y comienza ¿Saben qué? A bajar el nivel de fe Viene una noticia a las 10 Viene otra a las 11 Viene otra a la 1 A las 3 de la tarde Y ya estamos por el piso Quiero que desde hoy Aprendas a practicar La presencia de Dios Y que cuando venga ese momento difícil Cuando venga esa noticia Esa llamada del doctor La llamada del banco ¿Qué vas a hacer? Levanta tus manos Invoca la presencia Dile Espíritu Santo Quiero vivir en tu presencia Quiero vivir en tu gloria No quiero perder lo que vivo En la intercesión a la mañana Lo que vivo el domingo en la reunión Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Toma el control Toma el control Y cuando tú comienzas A hacer eso en cada momento Te vas a dar cuenta Que el día es más liviano ¿Por qué? Porque lo vives Desde la presencia de Dios Lo vives desde el lugar de victoria Los vives desde el poder de la sangre Y quizás si ya estás trabajando En una oficina Te toca correr al baño Corres rápido al baño Ahí al lado del inodoro Te arrodillas si puedes Si está muy sucio o no Mejor, ¿no? Te quedas paradito ¿Y qué vas a hacer? Levantar las manos Y vuelve a llamar Vuelve a cargarte No es que la presencia de Dios Puedas obtener Cuando Pedro estaba en la cárcel Él podía estar en paz Y dice la palabra del Señor En Filipenses 4, 6 Por nada estén afanosos Sino que sean conocidas Vuestras peticiones Y dice la versión de la traducción actual No se preocupen por nada Más bien oren Y pídanle a Dios Todo lo que necesitan Saben que Hoy Después de mucho tiempo Me considero una mujer de fe Pero no siempre fue así Por mucho tiempo Fui una mujer temerosa Que me preocupaba por todo Que me angustiaba por todo Y este versículo Hizo algo poderoso en mí Porque Me decidía Que cada vez que venía La preocupación ¿Qué iba a hacer? Orar ¿Qué sería de tu día Si cada vez que piensas En el problema Oras por el problema En vez de preocuparte Por el problema? ¿Sabes que preocuparte Por algo Nunca, nunca En la historia Lo solucionó? Pero orar Lo cambia todo Que desde hoy Cada vez que venga La preocupación ¿Tú qué vas a hacer? Vas a levantar tus brazos Donde estés Aunque vengas en el transmit Te vas a agarrar de ahí Como que te estás agarrando Por el Señor En realidad No me estoy agarrando Es que levanté la mano Para orar Señor Amén Cambia la preocupación Por la oración Lo segundo Leamos desde el versículo 6 La segunda parte dice Estaba Pedro Durmiendo Entre dos soldados Sujeto con cadenas Y los guardas Delante de la puerta Custodiaban la cárcel Y aquí se presentó Un ángel del Señor Y una luz Resplandeció en la cárcel Y tocando a Pedro En el costado Le despertó Diciendo Levántate pronto Y las cadenas Se le cayeron De las manos Versículo 8 Le dijo el ángel Vamos Pedro Cíñete Atate las sandalias Y así lo hizo Y le dijo Envuélvete en tu manto Y sígueme Y saliendo Le seguía Pero Pedro No sabía Que era verdad Lo que Hacía el ángel Sino que pensaba Que veía Una visión Y hoy quiero decirte La oración Mueve el poder Sobrenatural De Dios Y si tú Necesitas El poder Sobrenatural De Dios Tienes que Orar Fue la oración De la iglesia Que mandó el ángel Y yo creo Que porque como iglesia Vamos a subir El nivel de oración Dios va a mandar Ángeles Dios va a mandar Al Espíritu Santo Dios va a mandar El poder de su sangre Para liberarte Que hizo con Pedro Hizo que las cadenas Se le caigan Y hoy declaro Y profetizo Que las cadenas De enfermedad Las cadenas De vicio Las cadenas De drogadicción Las cadenas Que te han atormentado Hoy por causa De que aquí Hay una iglesia Que está Que Que está haciendo Orando Dios va a manifestar Su poder Sobrenatural Que trajo al ángel Que estaban Mirando Facebook Que trajo Al ángel Que estaban En el chat Toda la noche No Era de noche Y la iglesia Estaba en una velada Que trajo al ángel Que trajo La liberación Que trajo El poder La oración Y querida iglesia No es que no Oramos Yo me bajo Y les pregunto Todos oramos Pero si tus luchas Crecieron Tu oración Tiene que ser mayor Porque ¿Qué pasa? Este es nuestro Nivel de oración Y cuando los problemas Están acá abajo Ayuda y soluciona Pero cuando los problemas Se suben acá arriba Tú te bajas Del nivel de fe Y Dios hoy quiere Impartirnos Una nueva unción Para estar en su presencia Una familia Con una deuda De tres millones De pesos Venían a Cerrarle el local Ya iban a perder Todo Se determinó A buscar a Dios En oración Y sabes ¿Qué hace la oración? Mueve La respuesta Sobrenatural De Dios Y lo que hicieron Fue que Tomaron siete días Para orar y ayunar Y al mediodía Cerraban el negocio De doce a una Para orar El esposo y la esposa Parecía de locos Porque perdían clientes Pero ellos sabían Que el milagro Venía de dónde ¿De dónde? De la oración Sabe que era El día viernes De esa semana Y estaban orando Y alguien Golpeó la puerta Y pasó un sobre Por abajo De la puerta Del negocio El sobre Traía Cuatro millones De pesos Hasta el día De hoy No saben Quién fue El Señor Envió un ángel Que le pagó Las deudas Porque ellos Estaban ¿Qué? Ellos estaban ¿Qué? Ellos estaban ¿Qué? Nosotros Como ministerio Estamos En treinta días De intercesión Y la semana Pasada Uno de mis 144 Me dice Pastora Necesitábamos Un apartamento Más grande Habíamos ido A verlo Hace un mes Y era demasiado Costoso No lo podíamos Alquilar Pero pasé El otro día Y vi todavía Había el cartel Llamé al hombre Y me lo rentó Más económico De lo que yo Le había ofrecido La última vez ¿Por qué? Porque ellos Estaban ¿Qué? Porque ellos Estaban ¿Qué? Orando Y saben Me dijo Pastora En un día Hicimos En el negocio Lo que hacemos En un mes ¿Por qué? Porque estaban Orando Tú hoy Te tienes Que activar En la oración Y cuando cantábamos Recién El Señor Resucitó ¿Qué tiene Que resucitar El Señor Hoy? Tu pasión Por su presencia ¿Qué tiene Que resucitar El Señor? Que puedas Apagar El televisor Y por amor A Dios Y anhelo De Él Quedarte Una noche De oración ¿Qué tiene Que resucitar Dios? El amor Por estar Adorando Al Señor Porque es Ahí Donde suceden ¿Qué? Los milagros Y como ministerio Vivimos Algo tremendo En estos En esta época Una de mis doce Muy querida Llamada Nidia Fue contagiada Con el COVID Y entró Y bueno Uno decía Diez días Quince días Pasó quince días Pasó veintiún días Pasó treinta días Pasó treinta y cinco días Y sabe que Nosotros como ministerio Empezamos A clamar a Dios Nos volvimos Como esta iglesia Nidia estuvo Cuarenta y seis días En la UCI Más cinco días Antes de salir Los doctores Ya habían llamado A su esposo Y le habían dicho No va más Pero hubo una iglesia Que oraba Una noche Los ciento cuarenta y cuatro Oramos doce horas Teníamos ayuno Todos los días Un equipo oraba Cada hora del día Luego hacíamos ayuno Luego hacíamos zoom Y orábamos Y que fue lo que levantó Y trajo a Nidia A la vida Nuevamente Que hubo una iglesia Que qué Que oraba Ahora muchos de ustedes Están desanimados Están cansados Porque les falta Lo más poderoso Que es que La oración La oración Rompe cadenas Mira que tremendo Y si tú viniste Esta tarde Con alguna cadena Con alguna opresión En tu mente Con alguna opresión De enfermedad Si tú quizás Estás en tu casa Hoy mirándonos Y sientes Las fuerzas demoníacas De maldad Hoy la oración De esta iglesia Va a traer Liberación Amén Podría contarle Muchas historias más Pero que te quede esto La oración Trae el ángel De Dios La oración Trae la provisión La oración Trae la sanidad La oración Trae la fuerza Que necesitas Para seguir luchando Y el versículo 10 dice Capítulo 12 De Hechos Versículo 10 Habiendo pasado La primera Y la segunda guardia Llegaron A la puerta De hierro Que daba La ciudad La cual Se abrió Por sí misma Y salidos Pasaron una calle Y luego El ángel Se apartó Diga conmigo Haga así conmigo La puerta Se abrió ¿Qué tuvo que hacer Pedro Para que la puerta Se abra? No, Él no hizo nada Él solo seguía El ángel Él no tuvo que hacer Nada Pero porque La iglesia Estaba orando ¿Qué pasó? ¿La puerta ¿Qué pasó? ¿Quiénes necesitan Aquí que puertas Se le abran? Sea de trabajo Sea de finanzas Sea de contratos Queridos amigos Para que esas puertas Se abran Hay que volvernos ¿A qué? A la oración Y tiene que ser Una oración Diferente Yo a veces veo Y claro Son momentos Yo entiendo Que a veces Cuando uno tiene La intercesión O la oración Hay que atender A los niños Y todo Pero a veces Hay gente Que no tiene hijo Y está en la oración Y uno los ve Por la cámara Y al rato Lo ve tomando café Apaga la cámara ¿Dónde habrá ido? Seguro que al baño Volvió Prendió la cámara Es como que tú Tienes que tener cuidado Que por cómo Nos estamos conectando Ahora no te des conectado Lo voy a decir de vuelta Y aún tú Que estás en tu casa Que tu tiempo De reunión Sea tu tiempo De reunión Se apaga el televisor Se apaga el computador Solo se deja prendido El dispositivo De la reunión Porque a veces Estamos conectados Sin estar conectados Y si tú quieres Ver milagros Te tienes que conectar Espíritu, alma Y cuerpo Y clavar Y meterte en la oración Y meterte En lo que Dios Quiere hacer Porque la oración Abre puertas ¿Qué hace la oración? Y yo declaro Y profetizo Que es una semana De puertas abiertas Aquellos que les han Retenido pagos Se los darán Esta semana Aquellos que les habían Cancelado contratos Los van a volver A llamar Para pedírselos Aquellos que estaban A punto De comprar casa Y se les vino abajo El Señor Te va a abrir Las puertas Porque volvemos ¿A qué? Porque volvemos ¿A qué? A la oración Y no una oración Ay Señor Es que me siento Muy mal Muy chulo Nadie me llama Mi líder Se olvidó de mí ¿Ustedes creen Que la iglesia Estaba orando así? Queridos amigos Esa clase de oración No mueve Ningún ángel Déjame que te diga Que mueve otras cosas Tu oración Tiene que ser Fervorosa Tiene que ser De fe Tiene que ser Apasionada Para que el mover De espiritual De Dios Se vea En cada Área De tu vida Y quiero pedirle A la banda Que venga Y quiero pedirle A los que nos acompañan Acá en el auditorio Y en la casa Que se preparen Para orar A ver ¿Cómo se preparan Para orar? Muy bien Sentados No se puede Uno podrá Un rato Pero ahora Nos vamos a meter En la oración Y a causa De esta oración Hay cadenas En tu vida Que van a ser Rotas A causa De esta oración Yo siento Que algunos Dejaron situaciones Muy adversas En su casa Situaciones De De grande Conflicto Pero mientras Tú estás acá El Señor Va a estar Obrando Si viene Toda la banda Por favor Todos los chicos Que están atrás Si vienen Ok Super El Señor Quiere A través De esta oración Y algunos De ustedes Estaban medio Fríos En la oración Desconectados ¿Qué hago yo Para motivarme A levantarme? Me encanta dormir Y Alfredo sabe Dice que ronco mucho ¿Sabe qué hago? Cierra tus ojos Ahora Y no sé Donde haces Tu devocional Pero Yo quiero Que visualices Ahí sea Tu sala El estudio Tu cuarto Que Jesús Te está esperando Pero Jesús La mañana Porque quiere Porque quiere Estar contigo Quiere empoderarte Para que tengas Un día Respaldado Con el poder De Dios Y hoy quizás Tienes que volver A consagrar Tu vida A la oración Y si quizás Tú eres De los que oran Y están conectados Pídele algo más Pídele ver los ángeles Pídele ver la cruz Y el sacrificio de Jesús Pídele crecer En tu revelación De la oración Porque queridos amigos Hay tanto Tanto más De Él Que no conocemos Y nos hemos conformado Con tan poco Pero Señor Aquí hay Aquí hay una iglesia Levanta tus brazos Y comienza a declarar Esta verdad Que hoy Su espíritu Va a resucitar Tu comunión Con Él Si eso es resucitado El resto viene Hoy Él va a resucitar Tu relación Con Él